¿Vanés para grabar, eh? ¡Esta es muy perfecta! Bordé la marina, bordé la marina ¡Isa! 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 ¡Actor! ¡Actor! ¡Isa! ¡Isa! ¿Quieres queso? ¿Quieres queso? ¿Quieres queso? ¡Venga, Actor! ¡Queso! ¡Isa! ¡Actor! ¡Queso! ¿Quieres queso? ¿Ah? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vale?